Bla, bla, bla Esa shorty está puesta pa'l peliculeo Ese culo se llevó el trofeo Me dijo que me ama y yo le creo Oh, siempre ha sido mi fanática Es fina pero media satánica Después de la disco me la rojo De mí le gusta todo Ya tiene un gatito pero es un bobo Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor Y se desata, sola se arrebata Guata uva guata mami que linda esa gata Lo hace por la plata pero conmigo no Le gustan los nenes pero ahora le gusto yo Me gusta tu tatu que te llega hasta el cu Rompe los guachas que parezca kung fu Pide lo que quiera que largo el menú Eligió seis nueve y frío el champú Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor Shorty Está puesta pa'l peliculeo Ese culo se llevó el trofeo Me dijo que me ama y yo le creo Siempre ha sido mi fanática Es fina pero media satánica Después de la disco me la rojo De mi le gusta todo Ya tiene un gatito pero es un bobo Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor Y se desata, sola se arrebata Guata uva guata mami que linda esa gata Lo hace por la plata pero conmigo no Le gustan los nenes pero ahora le gusto yo Me gusta tu tattoo que te llega hasta el cul Rompe los guachas que parezca kung fu Pide lo que quiera que largo el menú Eligió 6-9 y frío el shampoo Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor Ese culo se llevó el trofeo Me dijo que me ama y yo le creo Siempre ha sido mi fanática Es fina pero media satánica Después de la disco me la rojo Ella baila como una stripper Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor Y se desata, sola se arrebata Guata uva guata mami que linda esa gata Lo hace por la plata pero conmigo no Le gustan los nenes pero ahora le gusto yo Me gusta tu tattoo que te llega hasta el cú Rompe los guachas que parezca kung fu Pide lo que quiera que largo el menú Eligió 6-9 y frío el shampoo Ella baila como una stripper Y en la cara me rebota esa analgota No le importa que critiquen Tiene un par de amigas locas pero ella es la mejor Chiquitita es pero culona Lo que tiene es puro no es corta con aceitona Es como un golazo pa'l tiempo de maratona Llevo dándole tol mes y ni me menciona Prendanse la filly y dígame en dónde estás Todas las bellacas dígame en dónde estás Las que chichan fuman y beben dígame en dónde estás